El que ama puede estar equivocado de sujeto, pero nunca de verbo. El amor es la manifestación más sublime de cualquier ser vivo. Amar devotamente y humildemente a toda forma de vida y en todo momento, con fe en que el Padre Todopoderoso guía cada uno de nuestros pasos y nos permite discernir para tomar decisiones acerca de quién es el que necesita de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro amor. Todos manifestamos amor aquí, ahora y eternamente. Somos nosotros, todos los que existen en esta tierra, que hemos nacido desde el amor más sublime. El amor que existe en nosotros lo podemos manifestar a cada paso. Tenemos que aplicar el discernimiento para no tirarle las perlas a los chanchos. Una cosa es asistir a aquellos que sufren, y otra muy distinta es satisfacer los caprichos de los ignorantes o de aquellos que se abusan de la bondad de los servidores. Si deseas ver la grandeza real de un hombre, observa la forma en que trata a los seres inferiores, no a sus iguales. Aprende a escuchar, observar y callar. El silencio es un instrumento con mucha importancia para el entendimiento y la percepción universal. El silencio nos permite reflexionar y contemplar sin juzgar. Es en el silencio donde conocemos nuestro propio resplandor. Recuerda que el amor nos sabe de razas, de edades, de culturas, de religiones, de clases sociales. El amor es, y es parte de ti, forma parte de tu esencia. Ama a toda forma de vida, con discernimiento y con fe. Pide guía al Creador, para que te permita sembrar ese amor que existe en ti, en los corazones de todos los seres vivos y en la esencia de todo lo creado. Atrévete a hacer lo que deseas y se te concederá el poder de realizarlo. La prestancia, la perseverancia, la humildad y la nobleza, para hacer solamente el bien, para que la bendición de tu amor llegue a toda forma de vida, te permitirá la manifestación de tu esencia en esta tierra y en este tiempo. Con el cumplimiento de tu parte en el plan divino perfecto que ha sido diseñado para ti, en consonancia con todo lo que se manifiesta en esta tierra y en este tiempo sobre esta bendita tierra. Tú eres la manifestación perfecta del Creador. Tú eres importante para Dios, importante para la creación. Valórate y toma conciencia de que el único tiempo que existe es el aquí y ahora. Puedes superar todos los obstáculos. Puedes vencer todas las apariencias. Puedes manifestar la verdad a cada paso. Solamente debes escuchar, observar, callar, perdonar y olvidar todas las ofensas recibidas y todas las ofensas que has hecho hacia los demás. Perdona y perdónate, vuelve a cero, vuelve a empezar, renovado y liberado de toda culpa, de todo dolor. Con el amor conseguirás sanar y sanarte. A cada paso, en cada segundo de tu existencia, tienes la oportunidad de volver a empezar. Tienes la oportunidad de volver a decidir. Eres libre, siempre libre. Eres amor puro. Verdad manifiesta. Paz y armonía con todo lo creado.